Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo iré, yo espero el son, yo espero el son Yo espero el son de la trompeta final Yo espero el son, yo espero el son Yo espero el son de la trompeta final Yo sé que Cristo pronto vendrá Y a su pueblo nos llevará Y a su pueblo nos llevará Cuando suene la trompeta final Los hijos de Sion se gozan en su rey Alaban su nombre con panderos y arpas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al rey Los hijos de Sion se gozan en su rey Alaban su nombre con danzas Con panderos y arpas Cantan alabanzas al rey Los hijos de Sion se gozan en su rey Alaban su nombre con danzas Con panderos y arpas Cantan alabanzas al rey Aleluya, 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 aleluya al rey Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danzas, con panderos y arpas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluya, aleluya al rey, aleluya, aleluya al rey. Me preguntas por qué amo a mi Señor, y yo respondo debo mucho a mi Señor. Me preguntas por qué amo a mi Señor, y yo respondo debo mucho a mi Señor. ¡Estando enfermo Él me vino a sanar! ¡Estando triste Él me vino a consolar! ¡Me dio la vida! ¡Me dio la paz! ¡Y una corona en el cielo me dará! ¡Estando enfermo Él me vino a sanar! ¡Estando triste Él me vino a consolar! ¡Me dio la vida! ¡Me dio la paz! ¡Y una corona en el cielo me dará! ¡Y una corona en el cielo me dará! ¡Y una corona me dará! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video